Nicolás Petro aceptó renuncia de su abogado y el juez le hizo un ultimátum. La esperada audiencia fue aplazada de nuevo. El hijo del presidente Gustavo Petro se quedó sin abogado y le dijo al juez que necesitaba tiempo para contratar un nuevo defensor. Si no llega con su apoyo jurídico, se le impondrá un defensor público. Fue citada del 9 al 12 de diciembre. De la parapernalia mentirosa tras su llegada a los juzgados de Barranquilla, Nicolás Petro aterrizó la audiencia preparatoria con una sentencia clara. No tengo abogado, dijo el hijo del presidente Gustavo Petro y le pidió al juez un plazo razonable para conseguirlo. Eso, aunque es claro que la renuncia de quien ha estado impuesto abogado, Diego Nau, se conoció hace 15 días. Si estuviéramos en solicitud probatoria, en contexto sería distinto porque como un abogado que llega nuevo va a conocer a profundidad para saber qué prueba va a pedir, cuál va a excluir todo su derecho, advirtió el juez Carbono. Se trata de un nuevo aplazamiento y una posible estrategia dilatoria pues, ya va más de un año que inició el proceso contra Nicolás Petro por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Y han sido constantes los aplazamientos, solicitudes de preclusión, de cambio de juez y ahora, el nuevo motivo es el cambio de abogado. Sin embargo, en esta ocasión el juez Hugo Carbono, quien lleva el caso, fue claro ante este nuevo aplazamiento. Si Nicolás Petro no llega con abogado, se dispondrá de un defensor público.